Y bueno, con ustedes, el chiquitibuncito Ángel Yair, ya está registrado con ese nombre, Angelito Yair. Y bueno, saludos cordiales a todos los seguidores de la página. Antes de empezar, quiero agradecer a toda la gente que nos está apoyando con sus reacciones, ya que somos ya mil quinientos seguidores, mis amigos. Así que, la mayoría no conoce, que ya tengo nueva página por ahí, por favor. Pasen la voz, compartan, pasen la voz de que la otra página me la robaron, me la hackearon, por ahí para que pasen la voz. Y bueno, estamos aquí, ¿verdad? Con ustedes, el Angelito Yair. Ya está, no, mi chiquito, mi chiquito, mi bebé. Ya, ahora, mira, ahora viene de venadito. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi bebé? Saluda a la gente, mi amor. Dile, hola, soy Ángel Yair. Ángel Yair. Y bueno, saludos a todos los seguidores. Ayúdenme a compartir, ayúdenme a pasar la voz. Pasen la voz diciendo que la otra página me la robaron, me la hackearon. Entonces, tengo nueva página. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué tienes, mi chiquito? A ver, hace rato, le volteé tantito así. A ver, mi amor, volteé tantito. Eso es. Y le di como que tantito masaje en su espaldita. Ay, mi niño, es que hoy, hoy, eh, fuimos a San Andrés Ocotepec, ¿verdad? De acompañar antes ahí con nuestro amigo Don Coffey. Y fuimos a hacer una filmación hoy a las seis de la tarde en una clausura de primaria. Así que, pues bueno, quiero agradecer infinitamente a toda la gente. Y bueno, mi niño, aquí está mi bebé, Ángel Yair. Y quiero agradecer a todas las personitas que nos regalaron esta ropita que tiene. Nos las mandó Chelly. Y la verdad es que es muy bonito. Y bueno, aprovechando, quiero agradecer también a Doña Tere. Doña Tere de la Plata. Que miran, aquí le regaló esta esclavita. A ver, mi amor, muéstranos tu esclava. Ay, mira, su esclavita de plata, ¿eh? ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad que sí? Mira nomás. Así que, Doña Tere, muchísimas gracias por esta esclavita. Que le hicieron llegar aquí a mi bebé. Mira nomás, ya está bien grandote. Mira nomás. Ya está bien grandote. Así que vamos con los saludos. Amigo Peter Espinosa Vences, mi gran amigo. Seguidor de la página, Peter Espinosa. A mi amigo Baltazar García. Saludos con mi compita Baltazar. Saludos desde Arcelia Guerrero, compita Baltazar. Aurora López, bendecida noche. Para ti, tu bella familia. Muchísimas gracias. Amiga, Aurora López. Y bueno, amiga, la verdad es que, pues qué alegría también saber que estás en espera de una grandiosa bendición. Y bueno, mira nomás, aquí tengo esta bendición conmigo. Ya va a cumplir dos mesesitos. Y bueno, Aurora, te deseo todo lo mejor. Y bueno, vamos a esperar, va, con mucho amor a tu bebé, amiga Aurora. Alma Espinosa. Ah, qué puchero. Nomás qué puchelos, mi bebé. Qué pucheritos. Saludamos a Almita. Almita Espinosa. Muy buenas noches. Hermoso, está tu bebé. Claro que sí, amiga. Mayri. Mayri Noeli. Buenas noches a todos los seguidores. ¿Cómo están, Blackie Kevin? ¿Cómo se la están pasando? Esto es temporada de clausuras. La verdad es que el día de hoy y toda esta semana lo hemos tenido ocupado, ¿verdad? Gracias a Dios, hemos tenido mucho trabajo con eso de las clausuras. Y bueno, pues aquí está nuestro hijo Ángel Yair, ya bien grandote. Y bueno, agradeciendo a toda la gente que nos regalaron ropita de Estados Unidos. A, si no me equivoco, Cristina Morales, a Araceli Hilario Puntos. Que pues bueno, la ropita que tiene viene de Estados Unidos. Y bueno, a doña Tere, ¿verdad? Que nos hizo llegar esta esclavita que tiene de plata. Así que, pues bueno, esta transmisión en vivo lo quise hacer para presentar a nuestro hijo. Bueno, ya la mayoría de ustedes ya lo conocen. Y por uno, para que vean qué hermoso se está poniendo. Se está poniendo bien grandote. ¿Va, hijo mío? ¿Verdad que sí, mi chiquito hermoso? Ay, mi chiquito hermoso. Hijo, agua de coco. Sí, chía. No puedo gritar mucho porque luego se espanta mi guache. Hijo, grítale, agua de coco. ¿Verdad que tú vas a seguir con este grito? ¿Verdad que sí? Ay, ya me volteó a ver. Ya no está volteando a ver. Eso, aquí, mi amor. A voltear la cámara. Mira nomás que pechocho. Dile, ¿qué onda, raza? Dile. Saludos a todos los seguidores. A todos los seguidores de mi papi, ¿verdad? Saludos, saludos a los seguidores de mi papi. ¿Verdad que sí, hijo mío? ¿Verdad que sí, mi ágil Jair? Mira nomás. Es un angelito. La verdad es que nos los hemos estado llevando a los eventos. A lo mejor la mayoría de ustedes, pues ya a lo mejor lo han visto en todas las transmisiones. Él nos ha estado acompañando. Y pues bien tranquilo, ¿eh? No hace, no llora. ¿Verdad, hijo mío? ¿Verdad que estás bien contentísimo? Te va a gustar en las fiestas, ¿va que sí? Cámara, mi amigo, Rigoberto. Un saludo para mi convita Aguas de Coco. Saludos y bendiciones para tu hermosa familia. Saludos, convita, cámara, Rigoberto. Aguas de Coco. Y chichilla. A mi convita Rigoberto. Rigoberto Domínguez. Ya se conectó mi amiga. Araceli Hilario, puntos. Me pregunto por qué salió tan bello. Hermoso, bebecito. Mira nomás. Híjole, pues es que salió de mí. ¿Verdad que sí, mi amorcito hermoso? Mira, Araceli, es una de las ropitas que le mandaste. Muchísimas gracias. Al principio de la transmisión estaba platicando de la ropita. La señora Cristina, ¿verdad que también nos mandó un poco de ropa? Mira nomás. Ya está bien grandote. No, hombre. Y hay ropita que ya no le quedó. La verdad es que se nos está creciendo muy, muy rápido mi bebé. Hermoso. Mira nomás, mi chiquito. Hijo. Ey, Ángel Jair. Ah, ya entiendo. Ya voltea, ya como que ya. Ángel Jair. Aquí. Ángel Jair. Bebé hermocho. Oye, aquí, aquí te estoy hablando. Aquí, melo. Aquí, aquí. Eso, aquí, aquí. Eso. Eso, mi bebé. Ya nos voltea a ver. Los está volteando a ver, mi bebé. Dile, saluda. Dile. ¿Qué hubo? Saluda, saluda. Así, con tu manita. ¿Qué pasó, mi bebé? ¿Qué pasó, mi niño hermoso? Mi bebé. Uy, esos pucheros. Va, como dice Almita Espinosa. Johanna Lety. Hola, Johanna Lety. ¿Qué pasó, mi amor? Saluda a Johanna Lety. Bendiciones a Johanna Lety. Acuérdate, Coco. Maggie. Maggie. Flores de costilla. Hermoso su bebé. Dios lo bendiga. Gracias, amiga Maggie. ¿Qué pasó, mi amor? Saluda a la gente, hijo mío. Dile, hola. Hola, hola. Saludos a Maggie. Flores de costilla. Marce López. Agua de coco. Amiga Marce. Marce López. Muy bonito. Y qué rápido crecen. Se parece a su mamá. Es lo que muchos me dicen. Que su mamá me ganó. Qué cosa, qué cosa. Qué cosa, qué le, mi bebé. Qué cosa, qué le, qué cosa, qué le, mi niño hermoso. Ay, colombas, cómo llora. Cómo llora, qué le hacen. Qué le hacen a mi niño, qué le hacen. Ay, mi niño hermoso. Mira nomás, qué hermoso. Déjame quito de la... Ahí está. Mira nomás, qué hermoso, qué hermoso, mi niño. Ya está bien grandote. Mucho, muy grandote, mi niño hermoso. Me puse. Ok, seguimos a Marce López. Bendiciones a Marce López. Ok. Araceli Hilario, puntos. ¿Ya te cambiaste de casa? No. Ok. Ah, muy bien, Araceli. Sí que eres muy buena observadora. ¿Qué dijiste? Esa cámara no la reconozco, ¿ah? Y bueno, estamos efectivamente en la casa de mi suegra, de mi suegrita Florentina. Florentina Cesario Fernández. Ah, no, ¿verdad? No, ¿qué va? Y bueno, Angie. Y, amiga Angie, me siento muy apenado contigo. Híjoles, amiga Angie. Una disculpota. La verdad es que nos fue imposible ir a tu fiesta, amiga Angie. Te iba a escribir, vi tú, tus estados de WhatsApp. Te iba a contestar, pero me ocupé, amiga Angie. Así que, una disculpota, amiga Angie. La verdad es que disculpes. Y bueno, Yolanda Huerta, saludos a Yolanda Huerta, Flores. Hermoso bebé. Que Dios lo bendiga, amigo. Gracias, amiga Yolita. Yolita Huerta. Hola, amiga Romelia. Romelia Bartolo. Dios. Oh, sí, cierto. Amiga Romelia. Ay, Dios mío, Dios mío. Sí, cierto. Espérame, espérame, déjame. Ay, ¿dónde está mi bebé? Ahí está. Espérame, espérame. Ahí está. Perdón, perdón, es que lo vi muy a la orilla. Se me vaya a caer. Estaba muy a la orilla. ¿Verdad? Amiga Romelia. Híjoles. Sí, cierto, amiga Romelia. Una disculpa. A ver, de una vez hay que confirmar. Ya tengo los horarios. Una disculpota, amiga Romelia. ¿Para cuándo es tu evento, amiga Romelia? Híjoles. Ay, no, qué pena. Qué pena, amiga Romelia. Híjoles. Mari López, buenas noches. Mándame saludos, claro. Y sí, Mari. Mari López. Hijo, manda saludos a Mari López. Vamos a mandar saludos a Mari López. ¿Verdad, hijo mío? ¿Verdad que sí? Ay, nomás. Qué bonito, mi bebé. Cámara. A mi amiga Mari. Mari, Mari López. Bendiciones, amiga Mari. Angie. Espero que se encuentren bien. No te preocupes, amigo. Ya habrá otra ocasión. Bien, bien. Todo muy bien. Gracias. Gracias a Dios, amiga Angie. Y bueno. Mari López. Hola, buenas noches. Manda saludos. Ok. Cuídalo mucho. Y se desaparece mucho a su mamá. Sí, la verdad es que me ganó. Ay, mi amor. Ay, cosita hermosa, cosita hermosa. Cuídalo mucho. Claro que sí. Me despido, mi gran amigo. Bendiciones para ti y tu hermosa familia. Muy lindo. El heredero del negocio. Aguas de coco, amigo. Gracias, amigo. Peter. Peter Espinosa vence. Saludos cordiales. Dios te bendiga. Es que soy observadora. Estoy en todo menos en misa. Muy bien, Araceli. Se dio cuenta que no estamos en casa. Estamos en la casa de mi suegra. Aquí. Y la vinimos a visitar un ratito. A nuestra suegrita. Eso. Bueno, muy bien. Era para hoy. ¡Y! Dios mío. Sí, es que quedé en confirmar el horario. Lo que pasa es que hoy tenía una filmación. Entonces, quedamos de corroborar horario. ¿Verdad, amiga Romelia? Ay, Dios mío. Me hubieras... ¿Sabes qué, amiga Romelia? Me hubieras marcado. Porque ahí está nuestra amiga Araceli Hilario Puntos. Que no me va a dejar mentir. Quedando como loco. ¿Verdad? Y bueno. Entonces, amiga Romelia. Quedamos que íbamos a confirmar el horario. ¿Va? A ver si lo tenía desocupado. Híjoles. Dios mío. Santísimo. Ay, Dios mío. Pues sí. Hoy lo tuvimos ocupado, ¿verdad? Estuvimos por... Híjoles. Pero bueno, amiga Romelia. Híjoles, qué pena contigo. Bueno, yo me despido. ¿Saben por qué? Porque ya el bebé está solo. Vamos a ver dónde anda de la Chiquitibún. Estamos en la casa de mi suegra. Y aquí nos encontramos con mi suegrita Florentina Cesario Ramos Neri. ¡Ale burro! ¡Burro! Aquí, muy bien. Aquí mi suegrita va echándose su chicharrón preparado. Y aquí... A ver, Chiquitibún, ¿qué estás haciendo? Ay, ponen tomates para hacer unas entomatadas. ¿Vas a hacer unas entomatadas? ¡Órale! A ver. A ver qué. A ver cómo, ahí tus entomatadas. ¡Wow! ¿Va a ser para hoy? No, mañana. No, pues qué tal y para mañana. Oye, amiga, mi amor, ¿qué crees? Me vas a madrear. Que debe confirmar el horario a Romelia Bartolo para un evento y era para hoy. Y es que como no sabía el horario de hoy, nuestra agenda, el día de hoy. Y bueno, por eso, me vas a madrear. De veras, ocupo mi teléfono, voy a marcar también. ¿Eh? Ocupo mi teléfono, voy a marcar también. ¡Wow! ¿En serio? Sí. ¡Cállate! Despídete, mi amor. Ok. Bueno, amigo, pues yo aquí me despido. Este, porque bebé está chillando. Por aquí anda. Ah, no, ya dejó de chillar. Ya ha quitado mi bebé. Bueno, entonces, amiga Romelia, una disculpota. ¿Qué? Te sientes cobijado, mi guache. No, está bien. No está haciendo frío, mi amor. Sí. Mira, ¿cómo lo jalaste? Están viendo los seguidores. ¿Qué vas a hacer? Ay, mi bebé. Ya, aquí yo me encargo. Ya. Tú vete a salir a comer. No, no está dejando llorar. Ya, fíjate sus lagrimotas que tiene ahí. No. ¿Qué pasa? No, no, vea que no. No está chillando. A ver, ya. ¿Qué te pasa? Ya, 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 déjame. Chale, mi amor. Te parece mucho a ti, ¿eh? A ver. A ver, a ver, de veras. A ver, pónganse ahí. ¿Vean que sí se parecen? Híjole. Sí se parecen un chingo. Se pasan. Híjole, mi bebé, mi bebé, mi bebé. Eso es todo. Cámara, amiga Romelia, pues una disculpa en serio. Ahí te debo una. Ay, Dios mío. Junior Meño. Saluda a mi amigo Junior Meño. Araceli Hilario Puntos. Que invita un chicharrón. Que invites un chicharrón, mi amor. Es extraño. Cámara Chery. Vente para acá. Amigos, que tengan una excelente noche. Gracias, amigo Junior. Cámaras, aquí me despido. Saludos cordiales. Esta transmisión es para saludarlos y agradecer infinitamente por todo su apoyo, ya que somos mil quinientos seguidores. Nos vemos en la próxima. ¡Agua de coco!